Mayte, Carlos Vives ¡A bailar! ¡Ahí llego yo! ¡Llego yo allí! ¡Vamos a ver y vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo hay cosas! ¡Qué como hay cosas! ¡Qué goza con el bebé! ¡Con el bebé! ¡El bebé africano! ¡Mírala! ¡Mírala qué linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Ahí se le ve! ¡Ahí se le ve! ¡Se le ve yo no sé qué! ¡Yo no sé qué! ¡No sé qué tiene Mayte! ¡Llego yo! ¡Llego yo allí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cómo hay cosas! ¡Qué goza con el bebé! ¡El bebé africano! ¡Mírala! ¡Mírala qué linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Linda es! ¡Y se le ve! ¡Linda es! 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 ¡L No me pregunten cuando me voy, que a mi me sigue gustando donde estoy, que me perdone si yo me quedo, pero me gusta más como la canta lejos, soy pacífico, soy caribe, ya en Santa Marta juego, como el ron el pibe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, yo me voy a pedir, yo me voy a pedir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como es gozar, es gozar con el bebe, el bebe africano es, mírala, por favor, con vallenato. Pura fiesta, arriba Colombia. Vamos a ver, y ahí llego yo, y allí vamos a ver. Como es gozar, como es gozar, con el bebe, con el bebe.